Estoy buscando una nena que me comprenda a mi Fue la ultima que tuve no tenia corazon Y pasaba todo el dia con cara de mal humor Ay si tuviera la suerte de encontrarla Ay si tuviera la suerte de encontrarla Daria gracias al cielo por su dulce bendicion Y a ella la trataria con cariño y devocion Oye que bonito Si esta en la luna Ay ya la voy a buscar Oye mira en la tierra yo no he conseguido a nadie Por eso en la luna yo se que allí encuentro una Si esta en la luna Ay ya la voy a buscar He ido a Marte, a Mercurio, también a Plutón Yo estoy buscando a la nena de mi corazón Si esta en la luna Ay ya la voy a buscar Pichin y caballero jefe de tripulacion Para llevar el cohete de la nena del corazon Si esta en la luna Ay ya la voy a buscar Ay Bingo Hay nada mas de mi corazón Oye Taco, la nena se va 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 Yo te pregunto dónde metiste tu dinera Esta es la luna, allá la voy a buscar Allá la llena, allá la llena, soy caballero Y allá la luna yo la busco porque yo la quiero Esta es la luna, allá la voy a buscar La voy a encontrar La llena, allá la voy a buscar